Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros. Os traemos hoy otra revista en Fallout 4 y os estoy mostrando la ubicación, tenemos que venir aquí al ladito del hospital y el sitio se llama Malden Center, que sería una estación de metro, al ladito del hospital Medford este o como se llame y nada, encontraremos fuera de la estación un grupillo de supermutantes y otro de Shins, estarán más o menos luchando entre ellos, al menos así me lo he encontrado yo. Y una vez que entremos dentro encontraremos mogollón de Shins, yo ya he vaciado la zona para poder ir más a gusto hasta el sitio y al final de todo, en la sala tocha, por así decirlo, donde encontramos la revista, encontraremos un grupo de Shins luchando contra saqueadores. Si los dejamos un poquillo a su rollo, yo estuve ahí esperando un poquitín y se cargan entre ellos a varios y es más fácil. Si queréis entrar a cañón, también podéis. Hay uno, un saqueador con nombre propio de estos que son más chunguillos, que se llama Helter Skelter, pero nada, no supone tampoco mucho problema, ¿vale? Empezamos en una zona bastante buena, así un poquito alta y nos podemos cargar a todos sin problemas. Tenemos que venir hasta el ascensor, bajar por el ascensor, nos encontramos otro grupito de Shins aquí nada más salir, seguimos un poquito adelante y ya estaríamos en la zona, ¿vale? Por aquí estarían los dos que os digo, me parece que eran dos o tres nada más. Y una vez que seguimos por aquí, ¿veis? Aquí estaban. Y una vez que seguimos por aquí, abajo del todo, tenemos ya la sala que os digo que están ahí luchando. No se sabe muy bien por qué, es aquí. A la derecha tenemos saqueadores y a la izquierda los Shins, ¿vale? Y dentro de este vagón, en este lado no, en el otro, tenemos la revistilla, ¿vale? Todo sobre cerraduras, que abrir cerraduras es siempre más fácil, ¿vale? Os dejaré el título como siempre para distinguir unas de otras. Y nada, si os ha gustado un like siempre nos ayuda y nos vemos en el próximo.